¿Utilizas un polvo acrílico de color y sientes que se vetea o transparenta? Esto se debe principalmente a la cantidad de líquido monómero que está quedando en las cerdas de tu pincel al momento de tomar la esfera de acrílico y depositarla, inyectando una cantidad extra de humedad que produce una apariencia marmoleada y mal difuminada. Debes fijarte también en el proceso de polimerización del producto al momento de descargarlo por encima de la uña. Con esto vas a evitar que se expanda y se disperse el color. Las colecciones de Legacy Nails tienen una fórmula avanzada que proporcionan una aplicación autonivelable, permitiendo una mezcla perfecta, esculpido y diseños en 3D sin esfuerzo. Las 17 colecciones de Legacy Nails están diseñadas con colores vibrantes y sutiles, que juegan con las representaciones de colores altos y bajos. Como colección Rosalinda que tiene los 3 colores primarios, hasta Magenta que tiene tonos cálidos vibrantes inspirados en el color del año, ofreciéndote la posibilidad de siempre estar a la vanguardia en tendencias de color.